Para que pueda grabar Marcelo Sulte Categoría Master Horror Challenge Bus número 3 Blue Bones Vamos a verlo ¡Suscríbete! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Uno... Dos... Tres... Cuatro, senta. Sentida. 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 ¡Vamos, Marcelino! ¡Vamos! Sentida. Están bien, 검찰. ¡Vamos, Marcelino! ¡Vamos, Marcelino! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Mantén el ritmo! ¡Mantén el ritmo! ¡Salta! ¡Vamos, Marcelo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. Vamos, hay que hacer esto para seguro, vamos. Sí, vamos. Se corta, se corta. Bien, bien. Cierra el sueño, respira, respira, respira. Bien, bien. 8. Vamos, vamos. Vamos, vamos, 2 más. Llevar más. Ya va, ya va, bien, respira, ya va, bien, respira, 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 4, 4 y 2, 4, 4 y 2, Marcelo, 4, 4 y 2, si puede sacar las 5, saca las 6. Ahora vamos. Vas bien de tiempo, pero no te tardes. Vamos, vamos, vamos. No se preocupe por el tiempo que vas bien. Si lo puedes pisquear dos, mejor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Tienes que sacar 5 y 5, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, bien, vale, bien, bien, no te agaches, no te agaches, respira, mueve los brazos, calienta los brazos, levántalo, 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 va bien vamos, mueve los brazos, levántate, levántate, levántate Marcelo, levántate, vabo batals, que tú juegas tu expresión, Si puede Saca estos 5 Respira después 1 2 3 4 5 Bien Va por 12 Va por 12 Saca estos 12 Vamos que te quedan 30 Vamos que te quedan 30 Saca 12 Vamos 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 Con 12 Vamos Vamos Quienes sacar un bro 20 segundos si queda un bro 2 3 4 10 10 segundos 10 segundos 6 10 10 7 8 10 10 10 10 10 10 ¡Adiós!